Recibe mi bendición, escucha con tu corazón mi voz y siente cómo te llenas de felicidad cuando me oyes decirte cuánto te amo. Hoy te lo demostraré una vez más, el milagro que creías imposible recibirás. Tus enemigos se irán, tus emociones volverán a una nueva normalidad. Tu conciencia estará limpia y tranquila. Esta noche, al dormir, podrás descansar con la seguridad de que tu vida está en mis manos. Ya no tienes que ser presa del temor ni vivir en desesperación. Mi bendición es vida, mi perdón es salud. La pureza de mi palabra, en tu alma, limpia todo mal carácter y actitud. Estás empezando a ver todo desde un punto de vista divino. A partir de hoy verás todo lo bueno y lo positivo en las cosas y desecharás todo pensamiento negativo. Vas a llenar tu interior con frases nuevas, con versículos de fe y promesas bellas. Reconoce, por favor, que te amo y te trato muy bien. Si estuviera enojado contigo, no te estuviera hablando de las bendiciones que voy a traer. El enemigo ha engañado a la humanidad y muchos piensan que están destinados a vivir en el error y la basura. No creen que también para ellos hay amor, cariño y ternura. Un abrazo sano y bueno que los consuela con amor. Piensan que están solos y mueren en desesperación. Pero estoy contigo y te pido que lleves este mensaje a todos los que me necesitan. De tal manera he amado a todo ser humano. Para que todo aquel que cree en mí no se pierda por siempre en la oscuridad. Pero tenga vida a mi lado por la eternidad. Pero aquí en la tierra también recibirán su herencia. A ti te he puesto en el tiempo y en el lugar correcto para que te levantes, luches, te esfuerces y venzas. Para que se rompa toda cadena. Y entiendas que te doy el poder de ser libre de toda esclavitud. He perdonado tus faltas y ahora puedes recibir mi bendición. A pesar de los problemas que hay en tu casa. O de los conflictos que ves en tus finanzas. Yo sé que tú anhelas ser libre de esos problemas. Y vivir lleno de provisión y abundancia. ¿Quieres ver más felicidad, bendición y esperanza? Cuando la duda venga, recházala y dile. Quiero ver más protección, cariño, amor, gozo, salud y prosperidad. Y créelo muy en serio. Porque así será. Ahora, esa provisión que esperabas, va a llegar. Nadie te podrá avergonzar. Voy a proveerte. Vengo a socorrerte. Quiero fortalecerte. Siente en tus labios esas palabras de ánimo que hablarás a partir de hoy. Si las cosas están saliendo mal, no temas. Si recibes noticias que no querías escuchar, no pierdas ni tu paz, ni tu tranquilidad. Te amo. Y tú lo sabes. Tu vida está en mis manos. Mi paz te di. Mi paz tienes. Cual paloma blanca pura y tierna. Se ha posado sobre tu hombro. Te está llenando de quietud y calma. Así que no te alteres. No la huyentes. No la dejes ir tan fácilmente. Es mi santo espíritu que con amabilidad y cariño te dice. Déjame estar aquí. Me han enviado a traerte noticias buenas. A quedarme para siempre. Y darte mi apoyo en las pruebas tan difíciles que enfrentas. No temas por las cosas materiales que has perdido. Viene algo mejor. Y tienes que estar listo. Tengo que preparar tu propio espíritu y fortalecerte. Esta prueba que vives hoy es pequeña comparada con la maravillosa bendición que viene. Debes aprender a recibir mis bendiciones. Abrir tus manos con confianza. Valorar y apreciar los regalos que te mando. La provisión que te doy. Nunca será mi voluntad que vivas toda tu vida en la carencia y en la necesidad. Te puse en el lugar ideal para que me creas. Como se debe. Y tengas la fe suficiente para que seas prosperado. Trabajando con honestidad. Si se te han cerrado puertas. Si no han apreciado tus dones. Si han menospreciado tu experiencia. Si te arrebataron tu fuente de empleo. Para dársela a engañadores. No temas. Todo esto es parte de un proceso. Tengo algo mucho mejor para ti. Y te lo estoy diciendo. Vendré nuevamente mañana. Y te lo voy a repetir. Quiero que te sientas tranquilo. Porque todo está en mis manos. Yo he ordenado estos cambios. Algunas cosas sucedieron porque yo lo decidí. Te lo digo con cariño. Quiero lo mejor para ti. Tu valor. Y tu potencial. Son aún más grandes de lo que tú puedas imaginar. Si yo te abro una puerta. Entra. No temas. Así te quiero ver. Victorioso. Triunfador. Lleno de mi palabra. Entregado a la oración. Animado. Fuerte. Alegre. Que a diario se refleje en ti, mi amor. Así es. Y así será. Amén. 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 Amén.